¿Qué está pasando? ¿Recuerdan a la regidora del PAN que en junio fue detenida en los Estados Unidos en Texas para ser más precisos con nada más y nada menos que 42 kilitos de perico? Nada más con 42 kilitos. Esa regidora acaba de ser declarada culpable y se la van a dar 10 años de prisión por posesión de sustancia. Que se refunda, que se pudra en la cárcel. Ahí va una panista más, otro panista más que se supone que es un político limpio y puro y resultó ser tricante. Pues miren, de la escuela de García Luna. Y el PAN no ha salido a decir nada. El PAN no ha dicho nada. Marco Cortés no ha dicho nada. Este señor que están viendo en pantalla es el presidente del PAN en Tamaulipas y ahí en esta entrevista que están viendo ustedes aquí en pantalla está negándola que ella no está ni siquiera afiliada al PAN. Que ella no es panista, por favor. El mismo cuento que nos decían con Genaro García Luna que él no era panista, que él era el secretario de suidad y ya. Lo mismo que nos dice Xochitl Galvez que ella no es panista y hablando de Xochitl Galvez pues Xochitl Galvez está vinculada a esta mujer es cercana a esta mujer. Muy interesante. Parece, pareciera broma Xochitl Galvez resultó que tiene una cola larguísima, larguísima que le dicen parece broma como su candidata le han salido tantas cosas. Pues ahora vinculada con un... Y aquí te voy a explicar cómo es la relación de la botarga de Xochitl Galvez con esta... corregidora. Queridísima familia, sean bienvenidos a este su espacio informativo El Político del Pueblo con su amigo y servidor César Castro muchas gracias por ese like. Recuerda que si nos ayudas a compartir llegamos a más personas y más personas se enteran de lo que es esto, de lo que son estos corruptos el pan. Xochitl ahora una... corregidora y pues bueno nefasta, nefasta la derecha vamos a ver esta nota. Vamos a explicarte, voy a explicarte ahorita rápidamente cómo es que Xochitl Galvez está relacionada a esta corregidora y dice la corregidora se declara culpable en Estados Unidos aceptó cargos por venta de Coca-Cola Denise Ahumada Martínez es el nombre de esta regidora panista esta regidora tan ejemplar que se decían que le defendían los panistas que defendía el presidente de pan allá en Tamaulipas solo se declaró culpable de uno de los dos cargos por los que fue acusada por lo que podría recibir de 8 a 10 años de prisión y aceptó colaborar con las autoridades ojo aceptó colaborar con las autoridades de Estados Unidos puede y ojalá que caigan más cabezas y qué más nos dice la nota aquí tenemos la imagen de cuando fue detenida no, esa no es de cuando fue detenida tenemos la imagen de la señora ahorita la vamos a ver bien dice la regidora de Reynosa Tamaulipas Denise Ahumada Martínez se declaró culpable del cargo de dispersión y distribución de venta de Coca-Cola de Perico en Estados Unidos y el pasado 18 de septiembre o sea ayer en una corte federal del condado de Brooks en Texas por lo que podría ser sentenciada a permanecer en prisión de 8 a 10 años sin embargo Ahumada Martínez obtuvo el beneficio de que se le reduciera su condena hasta un 20% ya que decidió cooperar con las autoridades norteamericanas la regidora no acepta la culpabilidad de cargo a conspiración grupal sí no acepta el cargo no acepta que era parte ella de alguna organización que seguramente sí pero sí acepta bueno que que traía que traía ahí la sustancia la Coca-Cola Ahumada Martínez fue detenida el 16 de junio de este año por policías del condado de Brooks en Texas Estados Unidos por posesión de sustancias traía 42 kilitos nada más de Perico y bueno dice en aquella ocasión Samuel Reyes el abogado de esta regidora la defendió en una entrevista con quién con Ciro Gómez Leiva para Grupo Fórmula donde supuestamente Ahumada Martínez la regidora fue amenazada por presuntos criminales igual a sus hijas y la obligaron a transportar más de 40 kilos de Perico hacia Estados Unidos bueno es lo que ella también fue lo que ella dijo lo que ella ha sostenido allá en la corte en los Estados Unidos de que fue obligada a transportar pero además dijo de que ya había transportado sustancias no sólo no sólo Perico más sustancias anteriormente aquí la tenemos miren aquí la tenemos aquí están como pueden ver en pantalla los 42 kilitos de Coca-Cola no más 42 kilitos traía la señora y aquí fue el momento en que el presidente del PAN de Tamaulipas le dio la bienvenida que ahorita vamos a ver ese video porque el señor ahora anda diciendo la anda negando absolutamente también Marco Cortés estamos esperando tu respuesta estamos esperando tu declaración sobre el tema no la debes no la tienes que pagar y bueno el momento que todos estábamos esperando te voy a explicar cómo Xochitl Galvez está relacionada a esta señora y aquí lo tenemos miren respuesta a la nota que acabamos de ver de esta detención dice se declara culpable narco regidora panista amiga del ex gobernador y el senador cabeza de vaca amiga de cabeza de vaca ahora todo tiene sentido por venta de Coca-Cola en los Estados Unidos aún con esto el ex gobernador de Tamaulipas cabeza de vaca es el coordinador de la estrategia de seguridad de Xochitl Galvez por favor amigo íntimo de la corregidora detenida en Estados Unidos coordinador de la estrategia de seguridad de Xochitl Galvez y del frente amplio por México por favor que tengan tantita madre por favor a la botarga a la gelatina cómo se le ocurre que mexicanos y mexicanas vamos a votar por ella es una burla aquí dice es una burla para la ciudadanía es una burla para la ciudadanía pobrecita de estos chingales pero bueno sabemos que es un títere un completo títere de Claudio X González y la cúpula empresarial que antes sentían dueños de México y ahora se sienten muy desesperados porque saben que Claudia Sheinbaum va a triunfar en 2024 porque saben que el plan C del presidente López Obrador va a culminar se va a completar en 2024 aquí tenemos más imágenes de la de la recorregidora vamos a ver precisamente el momento en que fue en que llegó Acción Nacional porque les cuento esta regidora estaba en el partido verde se fue al PAN ahora sabemos por qué se fue al PAN porque le ofrecieron un mejor trabajo de Tamaulipas y bueno aquí este señor que es el presidente que les llegó de Tamaulipas que niega absolutamente a la regidora está dándole la bienvenida en este video le dio la bienvenida vamos a escuchar este video está muy interesante porque nos dice algo esta regidora que nos va a dejar mucho de acabar algo muy interesante ojo y contamos aquí con la regidora Denise al cual le agradezco mucho sobre todo el haber tomado esta valiosa decisión pero sobre todo tan acertada decisión de incorporarse a Acción Nacional y alzar la voz por todos los ciudadanos de Reynosa ¿por qué esta decisión? bueno le da la bienvenida la muy cordial la bienvenida muy feliz el que la correcta decisión y ahora la está negando por Dios que hipocresía de verdad porque la verdad Acción Nacional es la mejor opción para mí dado a que cumple con lo que es mis expectativas y lo que ojo ojo con lo que digo ojo con lo que dijo cumple con lo que es mis expectativas cumple con sus expectativas Acción Nacional el PAN cumple con mis expectativas está diciendo la nada ya sabemos cuáles eran esas expectativas ya lo sabemos bien el cuidar el bienestar de los ciudadanos dado que anteriormente el partido pues donde estaba no cumplía con esto y ahorita pues Acción Nacional cumple con todo esto donde vemos desde el beneficio de los ciudadanos ¿influyó también la violencia de género de la cual nos viviste? Claro por supuesto principalmente digo de ahí empezamos a ver hay una violencia por parte ustedes lo saben desde el partido y también en el cabildo y tenemos ahorita el respaldo de lo que es en la acción nacional ¿por parte de quién fue la violencia que usted dice? Partido Verde y todo el cabildo ¿pero específico de la persona? Manuel Muñoz Cano Carros Augusto y pues el alcalde ¿qué les hicieron? ¿qué les comentaron? ¿qué pasó? Pues yo creo que los detalles ya se los estaremos dando después ahorita la intención es hacer la presentación y pues venimos aquí a compartir con todos los militantes y los ciudadanos aquí en la posada ¿Esta violencia se dio cuándo? ¿no? ¿fechos o algo? ¿meses? Desde que se hizo el proceso de la selección Sí, me deja la verdad la regidora el PAN con todo respeto se ve que ahora sí como dicen los lady nice los nice que no le gira la piedra pero bueno ahí la vamos escuchando la escuchamos como supuestamente se fue ella del partido verde por violencia de género supuestamente esa fue una de las razones pero bueno hoy por hoy ya sabemos que las verdaderas razones es que le ofrecieron un mejor trabajo le ofrecieron muchísimo más varo en acción nacional y cola al trato que transportara Coca-Cola que transportara Perico a los Estados Unidos a Texas precisamente ella en su confesión allá en los Estados Unidos dijo exactamente a qué ciudad me parece que es San Antonio a la ciudad a la que iba a transportar esos 42 kilitos de Coca-Cola la señora va a cooperar entonces esperemos pronto caigan más cabezas en una de esas la Xochitl Galvez va a resultar su socia no, no sorprendería neta no me sorprendería nada nada que en una de esas Xochitl Galvez resulte su socia pues ya vimos que están ahí algo relacionadas muy relacionadas de hecho así que no solo a Marco Cortés esperemos también Xochitl Galvez salga a decir algo a ver si no sale con una pendejada ahí está la nota familia muy interesante un panista más que realmente era un panista más de la escuela de Gennaro García Luna y del Borolas Felipe Calderón muchísimas gracias por ver este video nos vemos en una próxima edición no olvides suscribirte darle like para vernos muy pronto muchísimas gracias yes